No, este, creo que lo que, digo, todos como mexicanos queremos que gane un equipo mexicano. No sé si tú seas alemana o no sé de otro lado, pero creo que es algo que tenemos que apoyar a los equipos mexicanos para nada. Yo creo que es un orgullo, es un orgullo, qué bueno. Ellos mismos lo dijeron, están representando a Tigres, pero muestra el buen nivel que han tenido a nivel nacional. Ahora lo están demostrando a nivel internacional y al contrario, no es presión. No, no tenemos que sacarle algo malo a todo. Daniel Sandoval, por favor.